Venga pa'ca, venga pa'ca Venga pa'ca, venga pa'ca Venga pa'ca, vamo' a bailar Me pregunta Dónde quita Dónde quedas a meterse Vamo' a bailar Vamo' a bailar Yo le digo, yo le digo Voy a toda la gente Venga su pa'ca A baile, a baile, a baile, a todo el mundo Llego al baile de Quiboa Hasta el río tan famoso Pero ahí no me daño Porque dice que no yo no De repente De repente De repente En noviembre Yo me voy Para San Vicente De repente En noviembre Yo me voy Para San Vicente De repente En noviembre Yo me voy A San Vicente De repente De repente De repente En noviembre Yo me voy A San Vicente Ese Y seguimos Con la Internacional Pulú, Pulú La Pulú Y en noviembre 100% 100% Vanacos Mi amor Ok Lo que está pegando Una vueltesina Lo que está pegando Vueltecina Eso Andes Causa bueno Eso Miren Si no te rompe Soy tú A ver que te siga la paz Llego Te quieres divertir Camina y vamos a soltar Y olvidar el terror Y así vamos a gozar Y eso es eso Eh 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 ¡Wenly! ¡Wenly! El maestro es los Quinteros La Casero, la Casero, la Casero, la Casero, la Casero ¡La Casero! ¡Vaya bueno! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eres bien! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero que tú vuelvas contigo La que 또 irán. Sí señor, muesca y mujeres. ¡CER denominado maravilla! ¡Vamos bailando! Charly, Anna. No, no, no. ¡Ahhh! ¿Cómo está bebé? ¡Buenos de tonto con la ruta de la boca! ¡Agarra la morotas! ¡La araña le va a morrer! ¡Aguérrala con los pies! ¡La araña pico a gusto! ¡Porqué le ha tocado el rango! ¡Porque le ha tocado el rango! ¡Aguera su su amarilla! ¡Corda, polo! ¡Corda, polo! ¡Corda, polo! ¡Lamelo! ¡Corda, polo! ¡Las cien peales! ¡¡F soient les queens! ¡Vamos, f soient les queens! ¡Vamos, f soient les queens! ¡Vamos, f soient les queens! ¡Aquí para los stills, homo! ¡Ohhh! Es araña inteligente, es araña inteligente Es un lío para mí De pronto la veo subir, de pronto la veo subir Haciendo bien a la gente Es araña inteligente, es araña inteligente Es un lío para mí De pronto la veo subir, de pronto la veo subir Haciendo hueca a la gente La araña te va a brincar Agarra la pobreza, la araña te va a volver Sojétala con los pies La araña pico a Mustarbo Porque le toca la rabo Borrachada y atrevida Agarra sus paparillas Los que están allá atrás Véngase, véngase Los que están allá Véngase La maestra ahora, mi botita, llega La Internacional, Fulú, Fulú La Internacional, Fulú, 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 Fulú La Internacional, Fulú, 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 Fulú La Internacional, Fulú, 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 Fulú La Internacional, Fulú, Fulú Y un saludo para nuestros hermanos latinoamericanos en Australia, Italia, Estados Unidos. Y un saludo para nuestros hermanos latinoamericanos en Australia, Italia, Estados Unidos. Y un saludo para nuestros hermanos latinoamericanos en Australia, Italia, Estados Unidos. Y un saludo para nuestros hermanos latinoamericanos en Australia, Italia, Estados Unidos. Y un saludo para nuestros hermanos latinoamericanos en Australia, Italia, Estados Unidos. Y un saludo para nuestros hermanos latinoamericanos en Australia, Italia, Estados Unidos. Y un saludo para nuestros hermanos latinoamericanos en Australia, Italia, Estados Unidos. Seguimos, seguimos, seguimos Ha inventado Tarete La computadora En el año 2020 Está de moda En busca de un cariño Con computadora Una mujer bonita Ayuda el mercado, ayuda el mercado Computa, computa, computadora Ay, búscame la chica Con computadora Con computa, computa, computadora Si encuentras una plaga Y mueras ahora Ay, ay, ay Con computadora La internacional Pulú, pulú La cruz, vía del Promo Ven, palú Ubra V depending on where to go I love Incredibles Gracias.